como están grupo de vagos el día de hoy le vengo a hablar sobre este bombillo inteligente de la marca day better o day better como sea porque yo de inglés no sé ni un pero aquí no vinimos a hablar de que si yo sin leo no aquí lo que vamos a hablar sobre esta bombilla inteligente la cosa que llevo un buen tiempo utilizando la y le voy a enseñar que lo que con este bombillo inteligente lo primero que vamos a hacer es conectarlo al zócalo le voy a dejar el link aquí debajo para que lo compren en caso de que quieran comprar este bombillo inteligente el bombillo automáticamente va a comenzar a pestañear desde que la conectemos a la luz de automáticamente eso lo primero que va a hacer va a comenzar a pestañear y después que empiece a pestañear entonces nosotros vamos a proceder a hacer la configuración vamos a necesitar esta aplicación que se llama tuya smart esa es la que yo utilizo solamente debe dirigirte al play store en los android para que la pueda descargar vamos a escribir tuya smart o tuya y automáticamente va a aparecer pero a mí me parece porque yo la tengo ahí descargada luego de ahí la descargamos que se instale y le damos a abrir si tienes un iphone lo puedes descargar en la app store normalito luego de ahí simplemente que se descargue le vamos a dar en abrir y vamos a proceder a lo que todo el mundo quiere configurar el rico su bombillo vamos a proceder a darle aquí si queremos hacerlo desde aquí en la crucecita le damos y dice agregar dispositivo crear escena o si lo hacemos también volvía código qr voy a proceder a darle para atrás para mostrarle otra opción que es otra opción que podemos utilizar rápidamente damos ahí aquí va a presentar esto de activar el bluetooth le damos donde dice activar lo todo vamos a darle acá abajo vamos a darle en permitir luego de permitir vamos a lo permitir otra vez y luego de eso simplemente la aplicación se va a encargar de buscar el bombillo y procedemos a darle para abajo vamos a ver que presentan más apartado de más calles de enchufe entre otras cosas para poderlo configurar pero simplemente tenemos el bombillo que no tenemos más nada vamos a darle aquí arriba porque dice que ya localizó el bombillo vamos a darle aquí donde dice agregar luego de agregar vamos a poner nuestra contraseña vamos a darle aquí ya tenemos la contraseña damos en siguiente y vamos a esperar que termine de sincronizarse el bombillo con la aplicación vamos a esperar aquí dejó de pestañear decir que ya la sincronización ya está casi mente terminada luego de ahí nos envía esto y simplemente vamos a darle aquí en finalizar luego de finalizar lo primero que vamos a hacer es apoyar esto vamos a ver empezamos a cúcutar todo esto en el primer apartado vamos a ver que aquí habla como de la intensidad y claridad y todo eso aquí la ponemos en luz blanca y aquí le damos para acá y está en luz amarilla entonces vamos a ver le dimos para atrás vamos a quitar esto aquí podemos darle en apagar si le damos otra vez enciende uy ok vamos a seguir en ventana vamos a seguir revisando le damos aquí otra vez vamos a darle en esta parte donde dice color aquí si le vamos dando va cambiando de tonos de colores le damos aquí va como la intensidad si le damos acá vamos a ver como que se aclara lo cura no sé algo así entonces vamos a darle donde dice escena aquí es como para poner diferente tipo de escena como un luz de fondo clara atardecer y todo eso fue frente si le damos acá va a ir cambiando como con la voz con el sonido si van hablando va cambiando aparte de eso imagínense que si ustedes tienen una canción una música va a ir cambiando también así para que vean qué es lo que tiene un apartado donde vamos a poder programar el encendido y todo eso para que baje de tono como si fuera también un tipo como de despertador toda esa odienda así de fácil sencillo entonces vamos a salir de aquí y vamos a dirigirlo a la aplicación de alexa porque si tienen la aplicación de alexa y tienen a alexa también lo van a poder controlar por vía de voz aparte de eso que lo pueden controlar por vía de voz también pueden controlarlo completamente con la aplicación vía botón y todo eso así de chévere es una vaina a otro nivel me gusta este bombillo muchísimo otra cosa cualquier cosa que quiero documentar lo pueden dejar aquí debajo le voy a dejar el link para que puedan comprar ese bombillo con mis links de afiliado nos vemos en un próximo disparate de vídeo de nada compartir y